hola muy buenas este es el canal un salto cuántico y a mi lado tengo al insigne Joaquín Piquer desde México para hablar de la ciencia del éter que es su especialidad y hoy de los objetos con carga etérica Joaquín un saludo está dispuesto a lo que haga falta aquí estamos muy bien pues si queréis aprender sobre los objetos cargados sobre estos objetos que tienen como un poder especial objetos que influyen en las personas objetos que dan la buena suerte pero también sobre todo los que dan la mala suerte cómo funcionan y por qué quedaros con nosotros y dentro vídeo estás preparado para dar un salto cuántico bienvenidos al canal de la gran pareja muy buenas Joaquín Piquer él es el titular del canal la ciencia del éter del que me declaro fan se le acabo de decir me encanta la ciencia del éter porque es la gran clave de todo porque porque estamos dentro del éter kim ese es el gran secreto ocultista esta realidad es una tajada de un mundo de éter es así o no así es es la base fundamental de la vida sin esto no existiríamos somos somos parte de esta energía que está en todas partes fluyendo influyéndonos también influyendo nosotros y es lo que da vida a todo el universo no solamente en la tierra sino todo el universo entero es un tema altamente emocionante y bueno felicitaciones por el canal la ciencia del éter de kim piquet para que no para el que no lo conozca que me encanta y este programa ya hemos hecho varios en colaboración y estaba pendiente en otros programas hemos hablado del éter hemos hablado de objetos de poder como era el arca de la alianza hicimos mención de la lanza de longinos que recientemente también menciona la película de la última de indiana jones que también saca el mecanismo de antiquitera que también lo ha tratado en tu canal magistralmente pero hoy pero hoy vamos a tratar de algo que es más como a pie de calle no porque un arca de la alianza es difícil de conseguir o de encontrártela pero un objetito que te regalan una medallita de la abuela que te la encuentra en casa de la tita esta que había otra tita que se murió que no se queda que te lo queda esos objetos cargados estos objetos que mira que hay película de objetos malditos que hay verdad en todo esto king los objetos tienen energía la realidad es que los objetos tienen una energía propia verdad con los objetos es que son como esponjas absorben absorben la energía de que te cargaba esa persona o la energía que cargaba ese ambiente es como una esponja que no te colocas ya sea una prenda de ropa ya sea una reliquia ya sea algo que has heredado o incluso puede ser una vivienda entera muchas se sabe la de las casas malditas esta casa desde que estoy en esta casa solo tengo mala suerte todo me sale mal y sin embargo te cambias de casa y todo fluye magníficamente porque es la casa es lo que hay en la casa son los antiguos inquilinos de esa casa todos los objetos que nos rodean absorben o repelen energía y nosotros somos susceptibles o influye influenciados por ese tipo de cargas energéticas y entonces yo estructurado esto por capas por niveles desde lo más básico esencial hasta lo más extraordinario y difícil que ocurra pero puede puede ocurrir es interesante porque hace poco también un saludo a nuestra amiga zoranet gómez que ya es psíquica tiene poder de visión psíquica en el astral y hace poco comentó dice he percibido que los objetos tienen energía y les gusta que los uses es muy conocido en feng shui que lo que no uses de tu casa tienes que deshacerte de ello la verdad que últimamente mi casa está aquí en que parece que han robado sabes porque me desecho de los últimos años de muchas cosas que no hacían falta porque la energía se estanca incluso para hacer este programa antes había cogido una camiseta que me picaba un poco digo esta camiseta no me gusta mucho y la he desechado me pica esta es más cómoda y otra que tenía que era pues demás y la veo como demasiado cómoda la ropa un gran objeto que intuitivamente sabemos que tiene tu energía en la ropa que te pone que está tu camiseta preferida de esta que tal vez más guapo que seguro que el higo con esta camiseta esa camiseta de la suerte esos vaqueros de la suerte las mujeres también se estarán riendo tendrán sus prendas favoritas para verse más monas es porque están impregnado de una energía especial positiva muy subjetiva y personal supongo sí y también ya sea porque tengo un significado especial porque te la regaló alguien o simplemente tenías muchas ganas de tenerla entonces lo que sea esa carga energética a ti te favorece y aunque tenga 20 años aprenda no la tira si la tienes guardada y si te la puedes poner pues te la vuelves a poner una y otra vez pero al igual que hay estas prendas favoritas que uno tiene como que le aumentan la positividad y la energía también hay prendas que son todo lo contrario por ejemplo una cosa que alguna vez ha pasado pero que es poco o nada recomendable no te pongas nunca los zapatos de otra persona que no es algo simbólico si no es algo literal al ponerse los zapatos de otra persona estás cargando con la energía de esa persona da igual que sea buena persona mala persona toda la buena o mala suerte o las influencias que tenga esa persona momentáneamente tú lo estás utilizando e igual pasa con la ropa usada no es recomendable o nada recomendable utilizar ropa usada porque porque tú no sabes la vibración la energía o el psiquismo que tenía esa persona cuando la donó aunque tenga muy buena voluntad yo dono esta ropa pero tú cuando te la pones algo recibes de esa energía que te influencia en la psique o por ejemplo también objetos ropa se te ha muerto el abuelo se te ha muerto el padre se te ha muerto la madre ahí tienes el armario lleno de esa ropa y hago con esa ropa la guardo porque uno puede tener como apegos sentimentales con la persona que falleció y como que le da pena pues tirar esa ropa deshacerse esa ropa porque recuerda pues el aprecio que le tenía y tiene como un apego que no se puede deshacer no entonces pues es como y uno no sabe si es como tener un lastre que tienes colgado en el armario o es o es algo que te recuerda algo bonito entonces es algo que uno tiene que plantearse y dices bueno esto de verdad me va a hacer bien o mejor lo quemó y que se vaya a donde tenga que irse y hay que limpiar energéticamente ese tipo de prendas entonces esto ha visto algunas mujeres que guardan su vestido de novia durante muchísimos años el vestido de novia de su madre es curioso tiene que tener una energía estancada verdad no es recomendable para para el flujo natural de la casa no 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 recomendable igual a veces también porque tienen como algún tipo como de trauma sobre todo con los con los vestidos de novia sea porque sea un buen recuerdo o mal recuerdo lo tienen ahí a lo mejor es un vestido de novia heredado que de tu abuela tu madre y luego tú eso en pocos casos pero en las familias adineradas si si puede si puede pasar este tipo de ejemplos y esas personas también se ven afectadas o las joyas de tu abuela el collar de perlas la pulsera el anillo de no sé quién entonces depende la la intención porque también depende la sacralidad de las acciones cuando te hacen algún tipo de donación de este tipo a lo mejor ese abuelo ese padre ese familiar te lo dio en vida y a lo mejor te lo dio en vida con muy buena intención y entonces ese objeto carga pues energía pues vamos a decir positiva o quizás protectora porque te la dieron con esa buena intención luego el pasa que a lo mejor son objetos heredados que te tocaron lo tienes ahí pero lo mejor ese objeto ese familiar tuyo que lo tenía pues a lo mejor tenía muy mala suerte o a lo mejor siempre tenía problemas económicos o a lo mejor tenía problemas con relación con las personas y al tener ese objeto de ese familiar aunque sea como un apego al tenerlo tú al poseerlo todo simplemente al guardarlo en tu casa pues también va acumulando esa energía y con el tiempo va trabajando y va tomando acción y pequeñas cositas que le pasaban a ese familiar también te empiezan a pasar a ti hay como atascos hay como cosas que no fluyen correctamente o pequeños accidentes repetitivos que no sabes por qué también puede ser por esta clase de objetos que has heredado y tienes ahí guardados que no sabes qué hacer con ellos entonces pues ahí uno tiene que elegir si es ropa lo mejor es quemarla si es algún 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 objeto que económicamente no tiene ningún valor importante pues lo mejor es enterrarlo ahora bien si es un objeto que tiene como un valor económico importante ya sean que tenga oro o que sean diamantes o algo así pues lógicamente no los vas a tirar lo mejor es deshacerte de ellos cargarlo como de energía como de limpieza mírate te suelto que te vaya muy bien yo sé que te quería mucho pero ya te suelto porque eso es como un lastre para mí y luego lo donas lo vendes o haces lo que quieras con ese tipo de objetos ahora sí como he dicho antes si es un objeto que te dieron con cariño que te di que te lo dio olvidaste de una persona que tú le tienes mucho aprecio y esa persona era una persona bondadosa que tenía buena energía y todo fluía la mar de bien con esa persona pues entonces no hay problema porque se convertiría como un amuleto a veces de protección oa veces de buena suerte al tenerlo pero esa información sólo lo sabe la persona que lo recibe entonces es una decisión muy personal que hacer con ellos claro mira te voy a contar una anécdota es curioso que lo digas porque hay una psíquica llamada angue baudan como la bestia de que baudan pero positiva no hay ninguna bestia una señora que bueno que él tiene habilidades psíquicas y contó un relato de que los objetos tienen alma y en relación con la parasitación astral y decía que conocía a una hermana una de las cuales se había vuelto agresiva de buenas a primeras y por lo visto todo empezó cuando se compró en un mercado de su ciudad un mercadillo un colgante como en forma de elfo y entonces tuvo una crisis de agresividad y se le arrancó el colgante de la hermana se lo arrancó intuitivamente y pasaron los días y fueron a esta psíquica y ella tenía un guía está está medium tiene un guía ahora no se puede hablar de esto en la moderna divulgación porque parece que todo es para la situación influencia pero hay gente que parece ser que si tiene una influencia positiva si creo y son gente creo que es muy bondadosa que está conectado tiene una intuición una guía y le dice dibuja el contorno del colgante dado la vuelta y al dibujarlo salía como una especie de rostro o efigie luciferina no por así decirlo entonces era una forma de decir el guía ese objeto está cargado y entonces parecía indestructible porque eran también de un metal precioso y lo llevaron a una fundición el día decía fundidlo vale el fuego no podía con él así que lo llevaron a una fundición es decir el una hoguera no lo destruyó no lo destruyó llevarlo a una fundición entonces sería la forma de no perder el valor en oro en oro de ese objeto o de plata o de plata de ley e intentar pues venderlo a una a una joyería o relojería que si funden y al peso que lo pueden pagar te darán lo que ellos quieran pero por lo menos no pierdes ese dinero esa anécdota la tenía por ahí en segundo lugar quiero contar una anécdota de alguien que conozco cercano que bueno cierto vecino suyo con el que hizo amiga que era bastante así como alternativo y tal nada que objetar pero le regaló una especie una persona sui generis no y bueno y sin juzgarla pero una persona pues variable artística voluble y le regaló una chaqueta como de rockera mira mi chaqueta mira mi chaqueta te lo juro que esa persona que conozco empezó a cambiar su actitud y la cara un poco frente a personas conocidas a raíz de la chaqueta de motero rockero y yo decía oye has pensado que esa chaqueta a lo mejor no queda bien en este entorno y tal hombre o para traerla un poco al centro o sea que no no estaba en un padre rockabilly sabe no pues esta chaqueta preciosa me encanta y ya vi la agresividad de defender la chaqueta toda costa y bueno te digo esa persona le di como un cambio de actitud incluso de cara y todo fue por prestar esa chaqueta y yo me veía muy digamos frustrado de no poder explicar a las claras de que oye yo creo que la chaqueta esa tiene algo vale y te está transformando la personalidad porque se lo dice quedas como de chalado entre personas entre mentes no entrenada en este tipo de cosas en una situación muy delicada sabes tú este tipo como de chaquetas de prendas es como que absorben la energía de la persona anterior y entonces no es que como si tuviera alma o vida propia simplemente la carga energética la absorbió como si estuviese manchado de un éter contaminado y ese éter contaminado pues también contamina la psique de las personas con la información grabada que tiene que tiene esa chaqueta por ejemplo una persona que era trabajadora empezó a cambiar la actitud de que estoy mala está que me indemnice en soy una víctima de tal y es una actitud que el dueño de la chaqueta tenía el típico trabajador que va buscando que lo indemnice en esto y en fe buscar todas las ventajas propias esto no quiero aquí que nadie se enfade con los discursos de estos marxistas del que el proletariado y el y el empresario abusó no pero ciertamente lo sabemos todos hay trabajadores que buscan trabajar lo menos posible y abusar lo más posible del empresario por así decirlo no y buscar que estoy mala no quiero trabajar que me indemnice y tal soy una víctima este tipo de cosas justo el tema igual que el dueño de la chaqueta que venía de estar de baja ocho meses por una torcedura de tobillo y cuando le dan el alta se torció se cayó de la moto llevaba también dos meses de baja no se ve la actitud no es decir qué casualidad no cuánto accidente de moto que nunca puede trabajar siempre de baja y esa actitud empezó a copiarla entonces ahí empecé a cuestionarme ya hace tiempo de esto digo lo de los objetos de la ropa este se pega la energía de otras personas por eso verdad que fíjate tú la gente que recoge ropa de la beneficencia ciertamente bueno tenemos que pensar en este caso se lo estará preguntando a la gente qué pasa con la ropa que se da una carita y todo esto hombre supongo que siempre gente que no dispone de ningún recurso siempre será lo mejor ponerse algo vale tomando ese riesgo que que pasar fatiga supongo llevar cuando no tienes más opciones porque tu economía no está para para estas cosas pues está bien porque no no hay más opciones viables en ese momento pero personas que tienen la economía suficiente para comprarse ropa no hay ninguna necesidad que estén comprando ropa usada porque se arriesgan inconscientemente a tener algo como si fuera un virus por por decirlo de alguna forma un virus energético que está en la ropa y puede cambiar el entorno de su vida muy fácilmente o por ejemplo también cambiando ligera ligeramente el ambiente por ejemplo están los los museos o las tiendas de antigüedades muchas veces a lo mejor hay museos que tú pues los tienes como favoritos no sé el museo de la indumentaria un museo militar un museo de no sé de cosas romanas de jarros etcétera todo eso también tiene esa carga tú por ejemplo cuando fuiste a egipto y fuiste al museo del cairo y ahí supongo que también percibiste esas cargas energéticas de esos objetos que están en las vitrinas algunas seguramente te dieron como una vibración o una energía que a lo mejor hasta te te mareo o te dieron hasta ganas como de vomitar y otras que más o menos pues ni fun y fa pues con los los museos y ese tipo de cosas imagínate la carga energética que tiene de cientos con miles de años que está ahí intacta y tantas personas pasando y pasando influenciándose de esa carga energética que tiene ese objeto ese monumento ese jarrón o esas cositas que tienen guardadas allá y no digamos de los anticuarios por ejemplo gente aficionada al coleccionismo de cualquier tipo de que les gustan pues tener cosas antiguas y llenan toda una sala de su casa pues todo pues con su colección privada de ese tipo como de objetos a veces son objetos de no sé que le gustan las cosas militares y tiene todo de cascos de la segunda guerra mundial o de lo que sea o de otro tipo de colecciones pues ese tipo de objetos que seguramente estuviesen en un ambiente bélico un ambiente con cargas emocionales muy fuertes lo tienes colocado allá en tu habitación o a lo mejor son objetos deportivos que también tienen esa esa carga energética y también te pueden influenciar no sólo la habitación sino la casa entera y toda la familia que vive en esa casa también se está influenciando ya sea para bien o ya sea para mal y te voy te voy a mostrar una cosa es flipante lo que dices porque en el en el teso en el museo del cairo había un objeto del tesoro de tutankamón que te voy a mostrar en este instante si me voy aquí trabajando con el de este con el ordenador es porque te lo quiero ver y de todos los objetos que vi había uno especialmente cargado aparte de la sala del tesoro de tutankamón que es éste también forma parte del tesoro de tutankamón que es el anubis esto despedía una energía que la cámara lo captaba no la que hasta el ojo humano pero esto tenía una energía brutal alrededor que me hace deducir que esto no es una cosa figurativa y de acumulación de oro esto es un además estoy sintiendo algo especial mientras digo esto esto es un objeto porque últimamente se me ha desarrollado mucho la sensibilidad para las cosas etéricas esto es un objeto tecnológico de la civilización está del pasado que la mentalidad humana actual no puede comprender esto es un objeto de poder etérico cargado de la antigüedad que está allí puesto y esto de todo lo que hay está ahí el vídeo lo podéis lo podéis ver que despide una especie de fluvio y una cierta energía vale a ver si te tuviera por aquí otra porque es alucinante querido kim el anubis del tesoro de tutankamón voy a quitar aquí este esta foto luego también había otro objeto por aquí otra fotografía bueno está la lanza de longinos que dices tú que o la representación que rulan internet que circula que ese para que no lo sepa la lanza que supuestamente mató a jesucristo no cuando estaba en la cruz el centurión longinos lo remató y supuestamente tiene la carga etérica del propio poder manifestador de jesús el cristo ahí en nada vale poca cosa poca broma amigo y aquí tenemos esto que recuerdo cuando estuve yo en marbella un día te mandé una fotografía y un vídeo de la tienda de antigüedades se me hago mira kim la que tiene que haber aquí organizada macho sabe de la gente que deja sus antigüedades y bueno y el dueño de la tienda no y esta foto y esta radio antigua la verdad que ahora he venido recientemente de un viaje de oporto en portugal muy bonito y es verdad que había una tienda precisamente una una tienda y un sitio de ahí hay mucho cosa vintage y había una tienda que estaba decorada con radio antigua también en madrid hay otro restaurante que está decorado con radio antigua y bueno quizás yo tenga una carga entrañable de cuando la radio y tal es decir no hay por qué demonizar todos los objetos en general pero si es verdad que todo esto genera una alteración supina no te parece querido mira sobre todo objetos por ejemplo voy por partes es por ejemplo como la representación de anubis del museo del cairo en la parte de la base creo que tiene como unas inscripciones como unos jerolíficos claro eso se hizo a mano quien hizo eso a mano plasto es su intención cuando estaba cincelando esos jerolíficos o sea su energía psíquica la aplastó la la implantó plasmó la plasmó ahí en ese en ese objeto como ocurre por ejemplo en algunos pergaminos los a veces los los tipos de tejido del pergamino el material del pergamino la tinta y la resina a o elegidas a en momentos astrológicos concretos cuando se hizo ese escrito a veces puede ser un talismán o a veces puede ser una oración que están como en pergaminos sagrados eso tiene una carga brutal sobre todo porque hay una clase de pergaminos que se hacía con piel de cordero blanco entonces la piel de cordero blanco cuando le quitas todo el pellejo que sólo queda el cuero eso lo usaban de pergamino para poner ahí oraciones talismanes talismanes etcétera la esta piel de cordero tiene la peculiaridad de absorber de una forma increíble la carga psíquica que tiene la persona por eso algunos escritos o talismanes que están hechos con esos materiales concretos tienen mucho mucho poder y se ha de tener cuidado con ellos y apenas una persona que sepa que hay detrás de todo eso puede manipularlos y aún así también corre corre un riesgo alucinante te voy a enseñar otra foto prohibida y te digo prohibida porque porque está tomada de dentro del escorial donde está prohibido tomar fotos amigos y tú dirás tú las tomas digo me claro porque un español si le prohíben tomar fotos en un sitio automáticamente intenta hacer fotos sería mejor no decirle nada vale porque porque consigues un efecto contraproducente entonces voy a intentar quitar esto deja de compartir con carga aquí mira el que haya visita al escorial hay una biblioteca con un montón de libros te decía una cosa yo no he notado una carga etérica más brutal en españa que la biblioteca del escorial puede fotografiar unos libros que estaban dados la vuelta había y ponía por él sólo se veía el autor y había libros de averroes etcétera y pude fotografiar algo esto también es del escorial allí había un montón de objetos de los reyes y tal que fíjate tú también este tipo de sitio de palacio con objetos de los reyes y tal a la cama de la reina la palangana de la reina donde se sus necesidades un montón de objetos ahí de los reyes que yo creo que eso estará orquestado claro para para perpetuar es su carga dominante sobre sobre el territorio no es fijaros bien hay alguien que sabe algo mucho más que lo que los prevello me parece a mí son son como cartuchos de energía plasmados en tomos de libros y entonces cuando más cargas tienes como sigmas más baterías tienes de esa carga energética de esos años y de esas ideas o intenciones que había en ese tiempo entonces como casi como retroceder en el pasado y tener casi como una como una influencia casi posesiva que te puede casi como enfermar en algunos casos hasta que no hasta que no sales del lugar y ya no no te alivia si te pones bien ahora me he hecho muy sensitivo cuando estuvimos allí ese programa de la escoria lo tengo pendiente pero la gente empezó a ponerse muy nerviosa dentro de la sala a ponerse disconforme me quiero ir no sé cuánto las caras alteradas y es curioso porque cuando yo empezaba a hablar en petit comité aquí hay algo no sé qué y tal es como si me ha pasado en muchos sitios cuando hablas de ese otro lado ese otro lado se organiza frente a ti para echarte y te expulsa muy curioso es como si te detectas esa energía inteligente como un intruso este lo sabe y te fuerza a irte manipulando la situación es flipante que tú me crees verdad no te quedo porque yo también lo lo he experimentado yo también en durante un tiempo también visitaba este tipo de museos libros antiguos o sea yo lo digo porque yo tengo un un familiar que ya está mayor que tiene una librería de libros antiguos en barcelona entonces siempre que voy a visitarlo esa 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 carga energética ese olor que tiene como que como que te absorbe no uno uno vaya a nuestras intenciones porque uno no va a ver librería sino que va a ver al familiar no pero esa carga energética que tiene ese lugar que lo recuerdo yo desde la infancia que siempre iba para allá es que es exactamente la misma no no ha cambiado nada pues es como una energía de tiempo que está cargada ahí y no se mueve una energía de tiempo que está cargada ahí exactamente como si fuera un pequeño portal como una energía de tiempo que está ahí 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 fija y personas que a mejor son más sensitivas se pueden trasladar psíquicamente a ese tiempo siente que esto es como una gran tienda de antigüedades en por ejemplo esta biblioteca de editorial ya lo digo que esto está prohibido grabar no era el ahora ya que ya pasa mucho tiempo y está todo prescrito ahora ya que me eché un cargo joaquín pero esto lo tenemos aquí para nuestros amigos de un salto cuántico para que vean y de la ciencia del éter para que vean que nos arriesgamos a bordear la legalidad para mostraros lo prohibido pero si no quieren que la fotografía es por algo ya ya explicaré un poco otras deducciones que he hecho pero es verdad que la carga de libros antiguos que había allí te lo juro que la el que pueda ver un poco con los ojos del espíritu la sensación de irrealidad que había allí dentro era tremenda es que no se percibe bien se densifica el ambiente hasta el punto de que la visión de la fisicalidad se altera y se empieza a percibir como humo es esto son percepciones suprasensibles que las palabras limitan kim pero es tremendo este tema y claro esto es una súper sala de antigüedades esto es cada objeto antiguo está proyectando en la sala abovedada así es así es y luego también lo que son las imágenes y las intenciones que tienen esas imágenes como que que te nublante te desorienta y a lo mejor hasta tienes como pequeños la mareos sí más mareos y a lo mejor estás como uno o dos segundos que no sabes que ha pasado contigo sí 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 gran dato amigo gran dato porque es literalmente como lo cuenta tremendo tenía por aquí también otra foto vale de una película que vi hace mucho tiempo que me dejó encantado flipado bueno por ejemplo está muy conocida espérate kim porque se me ha alterado voy a poner una foto de una película que fue muy conocida la del d-book el d-book es bueno alguien que recibe una caja y esa caja tiene incorporado un bicharraco aquí tenemos el hexagrama y esto realmente aunque la cámara aunque la cábala ahora está muy desprestigiada por el tema este antisionista y tal ciertamente bueno yo estoy seguro que las aplicaciones energéticas se pueden utilizar para el bien el problema que tiene este mundo vale es que todo este conocimiento energético se está aplicando para el mal por motivos egoístas y de dominación y de control pero cuántas películas hay de un objeto que estaba endemoniado vale y también la casa ahora hablaremos de la casa pero hay un objeto también que me impactó la película porque bueno de a upa la cosa señores a ver si soy capaz de vaya aquí a ver a ver si es capaz era bueno yo te lo digo y me vas comentando era un espejo la película se llama oculus el espejo y era un espejo endemoniado que habría portales y tal entonces si los objetos tienen carga el espejo querido kim tienen más peligro que más peligro que una caja de bombas no más peligro que una piraña en un bidet amigo esto ella ya con un espejo ya nuevo ya 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 no es recomendable ni siquiera en dormir en frente de él yo por ejemplo el teletelevisores espejos con yo cuando voy a un hotel porque últimamente viajo mucho agarro las toallas del hotel y me pongo a tapar la televisión que justamente la tengo en frente de la cama que hay un espejo yo caray en qué manía tienen colocar un montón de espejos en las habitaciones pues también las estoy tapando con sábanas o con cosas para para dormir tranquilo para que sea un poco un poco maniático pero a veces cuando vas en los hoteles no te queda más remedio que hacer ese tipo de cosas porque al ser un hotel no sabes lo la cantidad de inquilinos que ha ido en esa cama en esa habitación toda la carga energética que tenía y los espejos como son portales absorben también esas cargas y entonces uno también lo recibe lógicamente cuando uno está en su casa pues tiene la casa lo más es sanamente energética que puede no entonces no procuren no tener ese tipo de cosas en frente del dormitorio o que no le peguen de forma directa pero todos los espejos viejos o nuevos son son portales energéticos que depende la intención de la persona o lo que quiera lo puede manejar o no a su favor pero si uno simplemente juega por jugar se se arriesga a que a recibir algún tipo como de influencia que se le pegue y luego costará mucho quitarse esos espejos como que están en algunas casas que ves que tiene modo dice madre mía esto como está yo realmente yo ahora no puedo dormir bien con espejo en frente en hoteles o en algunos sitios vale y yo lo tapo no me da vergüenza decirlo oye hay que tapar esto cada noche y tal y no pasa nada y el efecto que suele ser es que o no recuerdas bien los sueños o evidentemente el sueño es como muy ligero y me quedo en un duerme vela donde sé que en ocasiones que accedo al conocimiento de que estoy durmiendo se convierte en lúcido y empiezo a luchar y a gritarle a entidades y empiezo a decirle yo sé que tú eres de mentira y cuando intento acercarme se desfigura la imagen de esos escenarios te quedes o sea el sueño no acaba siendo profundo no sé qué tiene no sé si es una entidad que te interfiere o dicen que el espíritu se confunde al tener los espejos y no eres capaz de que tu cuerpo energético accedan al foco de los sueños como si hubiera una pérdida del camino por estar ese espejo activo no no se sabe muy bien por qué pero el efecto el que tiene un mínimo de sensibilidad lo aprecia claramente yo no sé qué es lo que percibes tú lo que te pasa a ti no no es así también al igual que las realidades paralelas también se pueden conectar con los espejos justamente recientemente acabo de ver una serie en apple tv que es la de constelación que va sobre los efectos que tiene en la mente los astronautas entonces pues tienen ahí lo plasman muy bien y tienen como unos efectos como de cambio de realidad como de cambio de recuerdos y cuando vuelven a la tierra lo recuerdan todo distinto a como a como salieron como se llama constelación no la visto estaba a punto de verlas y entonces ven que como que como un cambio de realidad y como que parece que ella aterrizado en la realidad que no me corresponde y entonces están como personajes cruzados que no no recuerdan las cosas exactamente como son ostras yo recordaba que mi coche era de color rojo y ahora lo ve de color azul esta estantería la veo un poco cambiada el entorno las amistades el marido lo que sea es el mismo pero hay detalles que los recuerdos o conversaciones que no no se acaban de adaptar bien exactamente esta es muy buena y recomendable porque plasma muy bien este tipo de cambio de realidad y la influencia que puede tener el espacio en la mente de la gente porque ten en cuenta de que el cerebro humano principalmente está hecho de agua y está acostumbrado a funcionar con una gravedad concreta que es la nuestra si esta gravedad la cambias como por ejemplo aunque sea en una órbita de la tierra que no hace falta ni que vayas a amarte simplemente que estés en la órbita como en la estación espacial la gravedad es cero o casi o casi cero entonces en la mente en el cerebro te tiene que afectar de alguna forma u otra y entonces ahí se ve como como le llaman a una especie como de de afectación psicológica que ya tiene estudiada y que tienen la mayoría de astronautas cuando cuando regresan a la tierra otra vez no y ahí está bien bien plasmado y eso de este cambio de realidades ahí se ve varias escenas que a través como de un espejo pueden ver la realidad que tenían antes de irse y la realidad de ahora como que ven se ser como a su a su otro yo que está como perdido en escenas ligeras que se ve en el escano pueden ver las variantes en lo que se le llaman el universo de variantes o las variantes universales pues mira hablando del agua que no se me pase y volviendo al tema del espejo para agotarlo vale que él yo ya en mi divulgación lo había dicho con una y feng shui también se había dicho cuidado no dormir delante del espejo pero la película está la verdad que me impactó yo ya no veo películas de miedo porque es que me he vuelto muy sensible no quiero acostarme con esa frecuencia pero esta película me impactó de los creadores de insidious y paranormal activity vale cagate lorito programa insidious es la única película del mundo que cuando yo la vi me acuerdo que salió los créditos y estaba tan aterrorizado en mi salón que no me pude levantar de la butaca sabe y entonces mira aquí la protagonista hay un momento que se enfrenta al espejo y decía que claro para no perder la conciencia justo lo que me estás diciendo no que para no sufrir de alucinaciones voy a ser más fuerte que el espejo y tal dice que una de las cosas que tiene que tener para enfrentarse es tener mucha agua porque el espejo te deshidrata que qué opinas de cómo es que te deshidrata el espejo te deshidrata la carga etérica es que como han mencionado el agua la pregunta que te iba a hacer porque para enfrentarse al espejo tenía que beber mucha agua para no deshidratarse mira el el agua que tenemos en el cuerpo tiene un componente muy especial que es el hidrógeno el h2o tiene que tenemos el hidrógeno y el hidrógeno es el elemento aparte que es el elemento básico que está extendido en todo el universo es el que más interacciona de una forma fuerte con el éter porque el hidrógeno es la base de la vida en todo el universo si no hay hidrógeno no hay vida eso es así tal cual y nosotros tenemos un montón de hidrógeno por la cantidad de agua que tenemos cuando nacemos y somos bebés prácticamente somos un 90 por ciento de agua eso quiere decir que la energía psíquica que hay en ese bebé es muy muy intensa y fuerte y muy manipulable influenciable por eso cuando eres niño absorbes todo con una velocidad increíble porque a medida que vas creciendo ese nivel de agua va disminuyendo hasta que se estabiliza en una edad adulta que es aproximadamente entre el 70 por ciento algo así y luego cuando vas envejeciendo te va secando y va y va disminuyendo entonces cuando tú tienes una carga de agua corporal de una persona joven o un niño elevada eres muy muy influenciable psíquicamente y también a todo tipo de actividad paranormal porque porque tienes el combustible a todo lo que da para poder interaccionar con este tipo de energías alucinante pues era importante estar hidratado para poder soportar el embiste de un súper objeto de este tipo envichado pues mira hemos hablado de bueno envichado como se le dice ahora en la moderna divulgación y tal para para quitarle levedad mira hemos hablado de que efectivamente los objetos tienen una energía tienen una energía personal de las personas que lo que los usaron se te puede se te puede pegar pero hay una serie de objetos vale que serían amuletos y talismanes te voy a poner uno muy famoso como es la famosa mano de fátima la mano de fátima con unas letras además hebreas no es curioso aquí vemos el enraizamiento que hay entre el culto judío y el culto maometano no se ha surgido en él en el 622 después de cristo es que en la época medieval antes de que expulsaran a los musulmanes y a los judíos de españa las tres religiones convivían más o menos en armonía si las tres religiones practicaban la cábala los cristianos podían practicar cábala los judíos practicaban cábala y los musulmanes también practicaban cábala la cábala es como una vertiente esotérica de una religión como el sufismo en el islam pues bien pues la cábala era algo como más abierto y era común entre estas tres religiones que luego a través de guerras y cositas pues se fueron separando y ya cambió un poco la historia pero en ese tiempo están vinculados a las tres religiones y su nexo de unión era la cábala pero la época mozárabe de convivencia de la cultura de la que córdoba es un exponente no la convivencia entre las tres culturas o religiones la cuestión es que este tipo de símbolo creo que ya viene encargado de manera ancestral o inveterada es decir cuando alguien adquiere una mano de fátima si alguien por ejemplo ha ido a tánger o ha ido a cheshawin que otro sitio de marruecos muy famoso y tal los típicos sitios oa marrakech que también está de moda la plaza de llamar el fnac que un jolgorio un jaleo allí hay más un jaleo que no me vea bueno pues es muy típico que una tiendecita está porque ellos son comerciantes nato esté la mano de fácil entonces cuando tú adquieres este objeto te protege de algo podemos convenir que esto está anudado a una entidad etérica que bueno que es la que te protege la pregunta sería a cambio de que si es que estos objetos y estas inscripciones están hechas con la intención de protección lógicamente una mano de fátima hecha artesanal mente y a mano tiene una carga de protección superior que algo hecho industrialmente que hacen en serie no eso también hay que tenerlo en cuenta una medalla que hacen como cuatro mil al día no tiene la misma carga energética que una mano de fátima que te ha hecho un artesano y que él con sus manos y con sus herramientas ha plasmado ya todos esos símbolos y cargados de energía y seguramente con su intención personal para para que así sea entonces ahí sí estamos hablando de un objeto de protección de verdad el resto lo que es comercial es simplemente una protección simbólica rara vez rara vez en real simplemente es como un recuerdo a un símbolo que tienes ahí de protección que lo mejor psicológicamente en la psique pues te puede tender un poquito más de seguridad pero los talismanes auténticos que los que están hechos a mano esos sí funcionan de verdad porque tienen la fabricación con fechas momentos astrológicos lugares concretos materiales concretos y unas intenciones concretos que es una suma de ingredientes para que se haga ese producto fíjate quién que la mano de fátima realmente es es una mano así voy siendo quieto parado sabe o sea todo más que la forma ex hasta aquí llegamos no del para protegerte de influencia psíquica o carga etérica y bueno que la gente dirá bueno como que influencia psíquica pues influencia psíquica que siempre existen en el ambiente y hay lugares o hay momentos que son más más momentos de permeable como los eclipses del que a la hora de emitir esto hemos hecho un programa sobre el eclipse del día 8 de julio y la verdad que la eclipsa es un momento álgido para escaramuzas o batallas psíquicas de todo tipo y a todos los niveles independientemente de los efectos que pueda tener geomagnéticamente en la tierra lo que influye al 100% es en la psique humana simplemente tú te vas a urgencias en un día de luna llena porque trabajo en hospitales las urgencias se activan de una forma más activa que cualquier noche normal en un eclipse ya ni te digo afecta mucho las personas psicológicamente y mentalmente hacer cosas que normalmente no harían y al día siguiente ya se arrepienten de haberlas hecho la policía lo sabe que la noche de luna llena es más movida y los porteros de discoteca y vigilantes también lo saben cuidado hoy que los días de luna llena hay mucho loco yo también he trabajado poniendo copas de camarero y de portero de pub de esto y hoy el una llena lo decía uno y el una llena y ten cuidado que hoy puede venir mucho loco la gente hace cosas que no haría condiciones normales bueno pues alucinante mira hay más cuestiones todavía que te propondría y bueno la mano de fátima parece alucinante no este objeto que sí puede proteger la cuestión sería ahora cuando alguien carga un objeto aposta vamos a hablar por ejemplo pero tanto la parte buena como la parte no mala no cuando alguien da un regalo cargado o el tema de cargar objetos conscientemente con cierta energía y podemos hablar de regalitos para halagar regalitos para amarrar para enamorar cartas de amor cartas perfumadas este tipo de cosas que nos puedes contar si quieres podemos recorrer todo el espectro sí sí porque a ver una cosa es la intención de la persona que te lo quiere regalar pero esa persona y ya da por hecho que tú necesitas eso esa persona no sabe el plan de vida que tú tienes tus verdaderas intenciones y lo que verdaderamente quieres y a veces aceptas regalos con intenciones aunque sean de buena voluntad que no coinciden o no están en sintonía con lo que tú verdaderamente quieres y muchas veces por educación porque es un familiar o porque da bien pues los terminas aceptando para no sentir mal a esa persona pero lo mejor que puedes hacer es mira guardarlo o lo entierro y tal porque no sintonizo con ese tipo de ayuda que me quieren dar la agradezco está muy bien que esa persona me quiera ayudar pero la carga energética que tiene ese símbolo no está en sintonía conmigo entonces es mejor ahí hay rechazar ahora bien cuando alguien te regala algo que te conoce bien que tú sabes quién es esa persona que te lo regala y sabes que ese objeto tú lo conoces y sabes la carga que tiene ese objeto porque tienes conocimiento propio de eso entonces si lo puedes aceptar con toda la alegría del mundo porque sabes que eso te va a proteger y te va a ayudar todo depende de quién lo recibas y qué simbología tenga eso si resuena contigo o no muy interesante hay una persona muy vinculada a mí que tuvo un problema con una persona laboral también de intentar aprovecharse tal dice qué curioso que esta persona que al final se ha revelado que me tenía manía y tenía una inquina contra mí hay acumulada y tal me regaló una pulsera dice no me la llega a poner porque se me rompió un día antes y me rompió un poco digo no me la pongo digo tienes suerte o tu yo superior o tu guía ha hecho que se rompa para que no te lo ponga entonces claro este tipo de cuestiones son muy personales y muchas veces hay gente que es triste pero dice esta persona me ha regalado esto pero yo sé que me tiene un poco de manía y eso lo nota no en la mirada en la forma de comportarse hay un detalle que no se me da vergüenza reconocerlo pero cierta persona una vez en cierto en cierto evento pues me dijo un par de cosas un poco desagradable que yo tuve que yo soy yo soy aria y te devuelvo la corna rápido entonces me tengo que parar no le conteste no le conteste me intento provocar por una marca de ropa que yo llevaba y luego me regaló un objeto toma esto te lo regalo esto es mi vida digo si al primero me intenta avergonzar en público y ahora me regala algo y bueno es verdad que hay una cierta incomodidad y ese tipo de objeto bueno como era un libro lo tengo en un sitio y tal yo lo que hago es que le paso un saumerio y tal y bueno no tengo una biblioteca pero no tengo en mi casa sabe entonces hay ciertos objetos que ante la duda en tu espacio muy personal ahora que sabemos mucho de energía e intentar poner tu casa como un santuario no tener nada que no esté totalmente convencido y bueno este tipo de cosas si no quieres deshacerte en lugares secundarios no hay otra cosa también que me da vergüenza de mencionar pero en cierto momento king hay un momento de cierta persona que me regalaba unas cosas hasta que vi un momento que digo mira que si me lo está dando por intentar buscar algo de mí que yo no le puedo dar vale que yo se lo tuve que decir tal tras varios meses yo si lo está viendo un beso desde aquí le dije mira si me lo regalas como la intención de que yo sienta algo y tal no te puedo corresponder fui lo más honesto que pude pero te voy a decir algo como se me desperta la sensibilidad etérica y cada día más personas me lo comentan también podía notar que los objetos y tenían algo había una había una sensación no sé explicarlo pero cierta incomodidad servía si cierta incomodidad sentía hasta el punto de que me deshice de ellos vale de objetos eran cartas también alguna carta perfumada no se puede total todo en plan amistad pero hay un momento que dice no puedo no puedes seguir magnificando esto porque tú no puedes corresponder a esta persona no entonces si es verdad que notaba algo en plan subliminal que digo hay algo que no falla que no nuestra mi casa limpia y es que había un libro la estantería que me había regalado que también lo tuve que sacar vale pero lo percibía sutilmente este tipo de percepciones súper sensibles lo estoy comentando porque creo que en el nuevo paradigma king ahora que estamos que ha pasado todo lo que ha pasado y hablamos abiertamente de todo esto creo que no es malo decir que estamos desarrollando ciertas percepciones suprasensibles que verdad que en el pasado otra hora nos dirían que somos unos paranoicos y cualquier persona sin esta habilidad o sin este conocimiento diría simplemente que tú estás chalado que eres tonto le da importancia cosas que no son están magnificando etcétera pero se puede sentir esa carga decir por explicarlo de algún modo si esto va cargado con una intención de ser correspondida y no se da supongo que esto creo que es ciencia del éter esa energía queda corrompida alrededor del objeto de algún modo y creo que enturbia el ambiente estaba con mi teoría así es así es que a veces es mejor no aceptarlos o si los aceptas pues los guardas o los entierras o cualquier cosa y luego antes de antes que antes de que se me olvide hay un tema que quiero tratar que es el tema de los tesoros el tema de los cazatesoros o el tema de que fortuitamente te encuentres con un tesoro porque ojo porque eso tiene una energía muy muy potente sobre todo si ese tesoro es oro bien aquí aquí en méxico yo he vivido durante varios años ahora recientemente llevo aquí dos años pero en el pasado también estuve viviendo en otras partes de méxico y estuve también unos cuantos años y en todo ese tiempo que he estado viviendo aquí me he encontrado con muchas anécdotas de gente que se encuentran monedos monedas de oro de la época de la revolución porque antes en esa época tenían costumbre de enterrar monedas en sus casas bueno o en lugares concretos y luego ya nunca más ahí volvieron a desenterrarlo ya sea porque esa persona se murió o cualquier otra cosa y cuando yo me acuerdo porque tenía un vecino hace entonces hablando de hace como 20 años que vivía en otra zona de méxico que esa persona se hizo rica porque en en una casa que había comprado que era la casa que tenía al lado se había encontrado un montón de monedas de oro precisamente de esa época no estamos hablando de monedas aztecas y de los mayos aztecas de la época de la revolución porque en esa época los revolucionarios acumulaban muchas monedas de oro para financiar su revolución y muchas veces las escondían en lugares concretos pues bien esa persona de la nada se hizo rico y yo hablé con él porque era lo tenía de vecino y ahí lo confesó pero dijo que desde que encontró ese tesoro la mala suerte siempre lo ha perseguido hijos que de repente tienen accidentes y quedan mal de la mente la esposa todo el rato con operaciones una detrás de otra a accidentes agujeros económicos que luego tienen que suplir o sea todo todo ese dinero carga energética que tenía ese oro tiene un precio que luego a lo largo de la vida lo lo vas pagando entonces y eso pasa pasa mucho en méxico porque me he encontrado con varias anécdotas de gente que se encuentra este tipo de monedas de oro y luego tiene ese tipo como de rebote energético y luego están la gente que es caza tesoros caza tesoros que es tienen la mentalidad de apropiarse de algo que no les pertenece es decir tienen una mentalidad como de de codicia que cuando encuentran ese tesoro especialmente si es oro esa energía plasmática como de de codicia y de pertenencia aún le refuerza más y luego son como muy posesivos con ese objeto y les trastorna mucho la mente o sea con el oro hay que tener mucho cuidado porque el oro está relacionado con la mente de hecho el oro coloidal el oro coloidal principalmente sirve para tratar problemas de la mente también se utiliza para nivel estético pero la función principal es para tratar problemas de la mente porque porque el oro está relacionado con la psique y la mente y la carga energética que tiene el oro va relacionada con este tipo de temas y te puede alterar bastante tu mente tu psicología y tu forma de ser muy interesante lo que comentan estaba poniendo para ilustrar lo que decía una foto de el tesoro de el tesoro del carambolo encontrado en sevilla que es muy famoso y claro todo esto está muy bien y tal pero es verdad que en un museo quizá está mejor que si te lo quedas tú para tu casa y tu colección privada aún así este señor tuvo suerte al vender tras venderlo y deshacerse de él no si necesito suerte a veces es mejor donarlo o venderlo o venderlo o venderlo así como 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 en negro y que tienes ese dinero te haces hecho de esa carga energética de oro o simplemente si tiene las posibilidades lo fundes y luego te vas una joyería y ahí y ahí lo vendes de todas formas hay países que el mercado del oro es más fácil el intercambio que por ejemplo en países europeos que todo está mucho más restrictivo pero te vas a otros países y es mucho más fácil este tipo de intercambios y deshacerte de ese tipo de cosas el tesoro del carambolo puedo que puede que no sea tanta fortuna encontrarse un tesoro y fíjate la de personas que se compran el típico detector de metales pipí que están por ahí buscando por el campo aves que pillan y tal y es verdad lo que tú dices de algún modo es un riesgo porque lo que parece ser un objeto de la intervención de tu señora que se ha sumado un saludo de aquí un beso muy grande que la conozco personal que la cámara tiene una amplitud más grande de la que yo tenía pensado que estaba comentando a las personas que se compran un aparato que iban pipí entonces es verdad que es un riesgo que se puede encontrar un objeto que no pase nada que sea inocuo u otro que tuviera una carga brutal del antiguo dueño y algo se acaba pegando y tendría pues mala suertecilla mala sensación etcétera etcétera fíjate lo que hacen no 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 saben lo que es lo que se pueden encontrar y la carga energética de regalo que van que van a recibir fíjate tú que cuando visitamos el valle de los reyes menciona el museo del cairo pero en el valle de los reyes había debajo también unos objetos que despedían energía que eran de piedra o eran de granito que el granito sabe que es piezo eléctrico y emitió una energía y tal y hay gente que estuvo fatal y luego en el templo de hapset sud que hace poco he sacado unos vídeos en el templo de la reina hapset sud bueno luego nos fuimos para el barco y la gente empezó a ponerse enferma los guías decían que es por el sol y ciertamente nos dio el sol perpendicular de mediodía pero estoy convencido que el hecho de los objetos ancestrales que están allí hizo que la gente pues se le descompusiera el vientre vale y básicamente mucha gente que no el vientre o el cuerpo en general no te descompone en líneas generales no y bueno incluso venía en el equipo alguien que mide dos metros súper fuerte y fue el primero que cayó no entonces claro toda esa energía etérica te afecta y te enferma levemente necesita un tiempo de recuperación a mí personalmente me ha pasado y de determinados lugares sobre todo en en un viaje que hice a normandía recorriendo bunkers de aquella época en toda lo que es ese tipo de costa sí sí me agarró de repente un apretón y vamos tuve que ir corriendo buscando un baño y no sabes a la velocidad que fui para poderlo encontrar una cosa es que te vienen de repente y digo esto es por algo energético que hay ahí que me ha dado y también sé si hay un revuelo intestinal importante si verdad pues claro los guías de éxito decían que no hombre que eso es el sol lo hemos visto muchas veces muchas personas que pasan por aquí es del sol es la insolación y el agua y la comida y nosotros decíamos el agua y la comida es cierto y tal pero aquí hay algo más que no es solamente eso y era sin duda macho es el tema del objeto antiguo y ahora que estamos despertando este conocimiento podemos tener la prudencia por eso muchas veces ahora las divulgaciones todo el mundo me pide una vez que va a contar no nos asuste digo bueno si yo no asusto porque porque el conocimiento protege el hecho de contar esto aunque sea aparentemente malo que los objetos tiene que es una realidad objetiva que tampoco no estoy hablando de nada malo te estoy dando una realidad objetiva te está protegiendo macho ten cuidado de las cosas antiguas y tal que están por ahí y bueno la de la de sitios que visitamos con las vitrinas y todo esto y tal que parece inocuo y no es tan inocuo amigo si son son como pequeños condensadores de energía al igual que lo que hace como wilhelm reich no con sus con su condensador de teorgón que es algo bien 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 simple que atrapa energía pues hay objetos que por su combinación de materiales o lo que sea también hacen como de de condensador y atraen este tipo de energías que te influencian ya sea para bien o para mal estamos rodeados son materiales absorbentes energéticos que quieras o no interaccionas con ellos y objetos cortantes como cuchillos navajas espadas a veces hay las típicas tijeras que tienes en casa en la cocina que a lo mejor te has cortado siempre con las mismas y siempre que vas a hacer cualquier tontería es siempre es la misma con la que te haces el mismo corte porque porque ya tiene memoria ya tienen memoria de esa carga energética de sangre de corte y parece como que lo atrae y que tiene y que quiere y que tiene más sed y tiene más ganas de provocar ese corte ese o ese objeto y lo mejor que puedes hacer es hacerte de él comparte unas tijeras nuevas eso lo has comentado tú el cuchillo con el que se corta alguien en la casa genera una probabilidad o tendencia de que alguien se vuelva a cortar otra vez y así sucesivamente incrementa la posibilidad sí y por eso de ahí hay muchas espadas míticas o legendarias que tienen mucho poder o la tizona para esa espada no sé cuánta gente se habrá cargado o no sé cuánta gente habrá matado que con cada muerte que tienes espada se va cargando y cargando y cargando y cada vez se va haciendo como más poderosa esa energía que tiene esa espada que es fuerte esos museos de centro de europa que están ahí la armadura esas bayonetas que han matado muchísima gente a mansalva madre mía de mi vida eso está ahí y la gente paseando como si tal cosa es muy fuerte cuando ya empiezas a leer ya conocer ese tipo de cosas ya te planteas las cosas un poco diferentes y ya evitas ciertos lugares aunque históricamente son muy bonitos y atrayentes ya vas con más cuidado oye antes hemos visto una foto de el resplandor vale pero porque el caso paradigmático no de un objeto cargado sino de una casa cargada pero antes me gustaría mostrarte otra cosa amigo kim y te voy a contar un caso para que tú veas de bueno hay cierto abogado en córdoba que bueno lo visite y él tenía allí un libro de cuando su abogado maestro en su día fue bueno fue decano del colegio de abogados en un libro antiguo repujado con cordobás de esto de cuero y tal con la página antigua era del año 1930 aproximadamente colegio de regalo del colegio de abogados al que era decano saliente no antes de mediados de siglo 20 entonces bueno también hay un par de cuadros antiguos y tal y bueno no te lo vas a creer pero un día pues bueno cierta persona psíquica dice estoy viendo una persona vale estoy viendo una persona que así tal digo a ver del cuadro dice sí entonces claro el dueño es el dueño en su día vivo de ese objeto estaba por ahí su fantasma cerca de su cuadro y cerca de su libro regalo del año 1940 del colegio de abogados de cordobo o sea el decano fantasma estaba por allí por el despacho entonces es curioso porque estos objetos también a veces aparte de claro tienen la energía de su dueño y el dueño el fragmento hasta el del dueño está por allí dando vueltas cuidando de los suyos tú esto era consciente de todo esto es así cuando son retratos de personajes la energía de ese personaje está está ahí en ese cuadro sobre todo pues en lugares tipo como de castillos de la realeza o de gente pues aristocrática que tiene el típico cuadro de su padre de su abuelo de su abuelo y tienes toda la colección familiar ya plasmada en el cuadro la energía de esa gente está ahí y todos los cuadros e imágenes que tienen ojos que está el ojo plasmado es una forma como te digo que de que se sientes muy observado porque hay una energía que te observa porque porque está plasmado ahí sobre todo también en figuritas o estatuas que representan la figura humana también 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 ahí se se impregnan como de entidades para a veces observarte vigilarte o también influenciarte yo también me desecho de un montón de figuritas y de cositas que tenía por ahí cuando también aprendí este tipo de cosas porque sé que eso no es no es positivo y no es agradable y menos en la habitación donde duermes que fuerte y ahora me acordé por ejemplo no hace mucho también fui a una zona de méxico donde hay le llaman el museo de los duendes vale que está en el estado de hidalgo pues bien en ese museo de los duendes estaba lleno de figuritas y muñequitos de distintos duendes que si el duende del dinero el duende del amor el duende de esto el duende del otro y y como costumbre la gente ahí metiendo como moneditas como donación para que esa figurita te cumpla ese deseo el dolor de cabeza que me dio ahí cuando estaba paseándome con ese museo con todos esos figuritos que parecían muñequitos de la película chucky algunos algunos de ellos te daban muy 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 mal rollo y si salía un poco bueno un poco no bastante mareado y con náuseas de ese lugar yo por eso me gusta las figuritas de hadas y cosas y de mundo férico pero algo me dice que no las compre que no llene el cuarto de eso de muñequitos pero bueno una cuestión muy personal hay alguien que está diciendo para mí encantan las hadas y me dan buena energía pues perfecto vale simplemente nosotros no estamos hablando de prohibir hacer nada sino de tomar cautela yo comenté la experiencia personal que tuve al entrar ese museo que estaba cargadito de figuritas que no te puedes imaginar hasta algunas compartidas puse en el instagram creo que algo así que para como como anécdota pero no no ya dije aquí no no vuelvo mira antes hemos traído una imagen de el templo de los clérigos en oporto ya he hecho un vídeo lo sacaré en el futuro pero no sé si cuando publiquemos esto lo habré publicado de qué misterio hay allí pero bueno este es el típico sitio que es una torre de una iglesia y fíjate siempre cuadro reliquias y fíjate qué movida de que todos los obispos todos los obispos se ponen sus cosas y sus cuadros allí los nobles y los obispos es como es una constante querido kim piquer de que la gente en todos estos sitios no vemos más que cuadro de obispos y cuadros del conde duque de olivares bueno cuando de olivares era otro pero bueno el conde duque el noble ya el noble y el y el obispo están en todos los están en todos los sitios que visitamos de la iglesia y tal y se ponen ahí es profesor un tío que se murió hace dos siglos que no le interesa a nadie está ahí boomer tío mirándote cuando tú pasas por ahí entonces toda esa carga es tremenda y es una constante ahora mismo del turismo mundial kim porque esas autoridades religiosas era quien influenciaba espiritualmente a ese conde o esa persona que vivía ahí era como el que le como su maestro su maestro es espiritual que le inculcaba todas esas ideas y está vigilando de que cumpliera con esas determinadas normas religiosas y que estuviese pues en la regla que ellos querían o sea la influencia del clero sobre el poder político no en la sombra de forma no abierta esas son las palabras correctas muy interesante interesante oye pues ahora si quiere vamos a hablar de esto de no de objetos sino de lugares voy a mostrar una fotografía bastante impactante que es no del resplandor sino de la palabra de la película doctor sueño que es la segunda parte del resplandor me gusta mucho me gusta mucho además igual macregor como actor vale no solamente como obiswan que no vi sino en esta película está muy bien en su día tuvo mucha información oculta cuando salió y decía este protagonista decía bien lo que ocurrió hace muchos años con mi familia es que fuimos a un sitio y no se trata de un fantasma en la casa es que en la casa decía no era ningún fantasma en concreto era la casa y si me pareció más que de la cosecha energética de que te roban la energía a los malos de la película y tal que ya se conocían a los de la granja humana me pareció impresionante el concepto del lugar yo quien conozco un sitio en córdoba vale que está en la judería y la gente que pasa mucho tiempo allí se vuelve loca por el dinero vale yo le llamo la casa del tacañor ok y no quiero dar nombre porque estos córdobas si alguien ve de mi entorno esto va existido para que cuenta esto vale porque cuenta esas cosas pero es una realidad yo me di cuenta que algo pasa en esta casa en este lugar que el que pasa mucho aquí el arrendatario de no se quita acaban como obsesionados por el dinero y luego también hay ciertos sitios que yo veo que bueno que si no se sanean los camareros acaban como ensuciándose mucho es una cosa que puede molestar vale por ejemplo hay sitio que el típico camarero en los años 80 90 lo veías con aspecto de jonki por por dar una descripción que la gente entienda vale y se nota sucio energético y ahora pues yo lo siento mucho pero te los ves también ya demasiado cargado ahora yo no aspecto de jonki ya de otra manera tatuajes por todos lados ya el brazo negro ya es más es más negro que el color de piel cada vez más oscuro sabe porque ahora los camareros son más modernos no van no van con el pantalón negro y la cámara y la camisa blanca no haré autorrollos pero veo alguna zona que el que pasa allí mucho tiempo trabajando porque eso es el sitio antiguo histórico con negocio hay gente que le sienta mal y lo he visto que esto es una constante y aquí daba la clave son sitios es la casa que había un fantasma en el hotel no no era un fantasma en el hotel era el hotel como entidad energética viva que influenciaba a todo vale y claro evidentemente el tío se vuelve chalao perdido que claro le trasciende la carga energética del local hasta el punto que pierde la chaveta y hablando con el camarero fantasma es ese hotel si yo recuerdo la película era un hotel que era como de una zona donde nevaba mucho que al invierno que estaba todo muy frío y de no no recuerdo qué zona de eeuu se sería pero en una zona pues en muy elevada en el norte donde el invierno es el hotel over look que quiere decir vista desde lo alto situado en colorado a 25 millas de la ciudad más cercana esto interesante porque precisamente hay un amigo mío que hace trekking que me quiere llevar a un sitio de la sierra de hornachuelos donde dice que había un antiguo hospital que fue un convento que está en alto y que fueron a visitarlo y que gente que no quería nada empezó a ver sombra y gente por el rabío del ojo a mansalva y digo tío yo no quiero ir allí porque no tienes que ver lo digo yo no quiero ir a ningún sitio de eso entonces hay sitio que es que la impregnación de lo que ha pasado se queda de manera atemporal y está en alto está en la loma que tiene que ver la altitud con todo esto el frío invernal extremo de algunos lugares también hacer afecta en la en la psique humana en distintos lugares por ejemplo hay una hay un síndrome muy conocido sobre todo en lo que es alaska y sitios que ya están en este tipo de extremos que se llama la histeria ártica o también llamada la luz del norte le llaman de diferentes nombres y es que esos lugares hay algo en el ambiente hay algo en el cielo que te puede trastornar psíquicamente y durante un periodo como de 20 30 minutos la gente entra como una especie como de espasmo y casi como ataque epiléptico que empieza a hacer cosas que luego no se acuerda y eso se le llama histeria ártica y está ya diagnosticada y hay medicación incluso para eso entonces muchos lugares donde el invierno es muy pesado es muy extremo hay mucha tendencia al suicidio mira yo tuve la experiencia de hace unos años yo trabajé en un hospital en los pirineos estoy hablando de puchardá y luego también en otra zona por ahí por ahí cercana y muchas veces me tocaba estar en el turno de noche y en invierno ahí hace frío que muchas veces en invierno baja hasta 20 bajo cero muy fácil y la cantidad de gente que venía a urgencias que con intentos de suicidio era muy muy frecuente en esos lugares donde hace mucho frío la gente no sé qué les pasa si se siente sola algo se le trastorna en la mente que hay algo que les influencia se deprimen y se quieren suicidar y eso donde me ha dicho que era en puchardá cerca de la entre la frontera entre españa y francia en girona vale pues esto de la histeria ártica me parece muy interesante porque hay una serie que creo que está en hbo que es true detective 4 que también tiene algo que ver el tema de la histeria ártica y algo se ha contado no gente que se vuelve loca yo no termino de verla porque reconozco que esto no sé últimamente que estoy muy sensible y cuando veo ciertas cosas que tienen que ver con ciertas agendas y tal o en este caso que son mujeres de esa herida y desagradable y tal y hiper masculinizado ya con lo peor de un hombre en mujeres no sé hay cosas que ya no puedo ver ya por mi salud mental no y que me sientan mal no pues nada que cada uno crea en la agenda que quiere creer pero algunas cosas demasiado desagradables no si hay demasiada sangre ya no puedo verlo como antes me vuelto muy más sensible macho entonces lo trata el mismo tema y es verdad la histeria ártica de la que padecen también los los inuitos los esquimales de groenlandia correcto correcto es algo es algo típico que no se habla mucho pero existe un trastorno mental entonces claro ahí en la casa de resplandor se juntó se juntó la mundi ese tipo de trastorno mental ocurre si estás un tiempo muy muy prolongado en sitios que son de frío extremo y aparte la tasa de suicidios en los países nórdicos de noruega finlandia etcétera es de las más elevadas de europa y yo creo que es por la latitud y por el clima que tienen ahí si en colorado el hotel overlook en colorado claro tiene colorado tiene una montaña muy alta y y que claro se entiende que este frío invernal afecta a personas que acaban cometiendo actos en el hotel overlook porque ya alguien se sucedió en la bañera hubo otro pequeño asesinato y esa carga se genera un bucle de sucesos negativos que sigue afectando con más virulencia a los que se quedan allí o el tío que se queda solo de guarda supongo claro debe ser un error visitar sitios solo esto me es muy interesante también en los sitios con carga etérica que si hay una multitud de personas la carga etérica negativa se reparte entre todos ellos pero si hay un suelo sujeto o pocos recae sobre eso sobre esa persona solo todo el peso energético de que está solo en que está en un lugar muy grande entre que también el clima le afecta es como un cóctel de ingredientes que tarde temprano le termina afectando de esa forma agresiva tremendo tremendo bueno pues quien tienes algo más apuntado en tu nota mágica de las cuestiones del objeto con carga etérica porque por ejemplo hemos hablado de cosas de esta pero para terminar un poco positivo si es cierto que vamos a hablar un poco de los objetos de la suerte vale para que haya un buen sabor de boca a ver qué te parece por ejemplo no lo voy a creer yo para hacer los exámenes de la facultad de derecho en lugar de y vestido en derecho tomando va un poco de pijo no de esta facultad de pijo se decía yo iba en chándal a los exámenes porque había que escribir mucho tiempo sentado en una banqueta que te muy dura entonces yo iba súper cómodo para fluir lo más posible y tenía un boli de la suerte entonces bueno yo he sido de talismanes de manía vale de tenía un boli que lo había marca con una etiqueta blanca porque aprobó un examen con buena nota me lo marqué con una cosa blanca iba con ese boli a los exámenes secretamente no sé sin contárselo a mis compañeros y todo el mundo al parejo está loco viene viene en chanda siempre está ello era pero era para mi máxima comodidad y ahí está que aprovecha curso por año sabes tú y tal y ahí están los resultados o sea yo buscando optimizar pero bueno ese ese tema de los objetos existen objetos que nos den buena suerte y son objetos que uno los crea por ejemplo en tu caso tú creaste ese bolígrafo porque tú imprimiste esa idea de que te iba a dar suerte otra gente tendrá no sé a lo mejor es es una navaja a lo mejor es un encendedor a lo mejor es un una medalla que tienen en el en el cuerpo pero es algo que ellos mismos han impregnado y ya y con su propia voluntad le han dado esa función de que les va a dar suerte quizá porque en algún momento dado llevarían eso ese objeto y les pasó algo bueno y entonces a raíz de ahí relacionan esa acción buena que les pasó con ese objeto y entonces mentalmente ya le impregnas como esa intención y y te lo apropias y ya no lo sueltas porque tu mente aún refuerza esa intención de que te va a pasar siempre algo bueno mientras tengas ese objeto porque ya te había pasado anteriormente pero tiene un feedback positiva se mezcla la energía con tu intención que crea un refuerzo positivo en el mundo energético y optimiza las posibilidades de que ocurra algo bueno que puede ser también una camiseta a lo mejor la camiseta de la suerte o una ropa interior o unos calcetines no se puede ser cual cualquier cualquier cosa que tú sepas de que eso te va a dar como buena vibra y buena suerte y lo tienes ahí guardado en un rincón especial yo como consejo a la gente con la cuestión de la ropa y este es un consejo bastante bueno y además forma parte de la manifestación en positivo y ahora la red consciente estamos haciendo un trabajo de conocer todo esto para manifestar un mundo nuevo y positivo porque fíjate tú para lo que se utiliza la energía etérica para llenar los sitios públicos de cuadros de obispos muertos y el otro está y de y de reliquias claro que esto interesante el concepto de la reliquia que es un objeto cargado de un muerto eso es una reliquia si así es que hay un objeto de un muerto que tiene su energía y la muerto estará poniendo vueltas porque lo descubrí accidentalmente en un despacho de un abogado vale que decía estoy viendo un tío por aquí vestido de época como de abogado viejo y tal digo el del cuadro dice sí una de las recomendaciones que puedo dar para que uno se proteja energéticamente es taparse el ombligo en muchas culturas muchas indumentarias el ombligo se tienen la creencia de que por ahí entra y sale la vida es una puerta de vida y muerte el ombligo y hay muchos trajes típicos de esa época que se enfajaban y se ponían como un cinturón o una baja cubriendo la zona del abdomen tapando precisamente el ombligo eso es originalmente era un símbolo de protección que luego con los años ya se fue perdiendo como esa idea y ahora parece más como una prenda folclórica pero inicialmente era de protección protegerse esta parte del del ombligo porque era una protección energética y si te fijas en la en la masonería pantos con el mandil con el mandil cubriéndose esta 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 zona cubriéndose el ombligo y los los mandiles originales que son caros de obtener pero hay gente que tiene presupuesto y se lo y se lo compra son precisamente de cordero de piel de cordero y se hacen los mandiles de piel de cordero porque saben de que ese material esa piel es muy protectora y es aislante especial es un aislante etérico es un aislante etérico sino si no te importa repetirlo yo lo sé porque sigo tu canal con con efervescencia pero es un aislante etérico en la lana de borrego es un aislante etérico y un protector muy bueno es muy bueno para hacer pergaminos porque imprime tu energía psíquica ya sea para hacer oraciones hacer decretos o hacer cualquier cosa impresa ahí y a la vez uno que no esté impreso que también te protege especialmente en esta zona tradicionalmente en muchas creencias pues autóctonas o indígenas algunas se ponían por ejemplo en méxico un grano de frijol o sea de alubia o también se ponían un granito de maíz a veces se ponían como una piedra como de obsidiana y se lo tapaban con la faja porque porque ellos tenían la creencia de que eso les salvaba la vida y les protegía de cualquier accidente evento ataque o cualquier tipo de cosa y una gran tirita con algodón también también sirve mira es curioso que lo diga porque hace un tiempo pues acudí a un sitio por una cuestión profesional de que bueno tú sabes las comunidades de propietarios como se pelean los vecinos y tal y bueno es un asunto que estoy llevando de que fuera una versión personal estaban diciendo que el administra el administrador ha robado vale entonces yo fui a llegar a la reunión de vecinos no ha robado nada lo están calumniando por tal de echarlo pero bueno échalo pero no digas que ha robado porque es que es mentira no falta ni un duro y se lo están inventando para tirarle tierra encima entonces yo lo he visto de aquí es calumnia imputar un delito otra persona tú échalo pero no lo digas que ha robado falsamente por tal de echarlo porque te meten otro en otra movida entonces yo fui a esa reunión iba allí 50 personas yo iba con el que le tenían manía porque claro la gente cree que han robado por por la calumnia no entonces sabes lo que hicimos mi cliente y yo para ir allí nos tapamos nos tapamos el ombligo porque queremos tener 50 personas que detienen este tío quién es que viene con abogados te van a estar lanzando energía psíquica de que vamos de hecho me me fui yo antes y luego le invitaron a salir a mi cliente no y fuimos con el ombligo tapado que te parece bajo un paso por delante king y lo sabía de casualidad porque bueno compré un poco de incienso que me gustaba en un sitio y la chica que estaba allí que yo notaba que tenía una energía protectora alrededor y una energía también que me atacó un poco cuando cuestioné algunas cosas vale es como si la energía esto es muy interesante ahora como estoy percibiendo las cosas necesito con energía y yo percibo cuento o cuento a lo mejor estaba contando a una persona digo no compré esto que está un poco cargado es como si la energía de la tienda está un poco contra ti vale no digo que sea me está pitando el oído mientras digo esto el oído derecho es como si bueno hay objetos que te pueden ayudar y tal pero hay otras cosas que no están bien o no es bueno entonces la tienda como que esto no funciona es como si hubiera algo ahí que va por ti y es curioso porque compré varios objetos y hay uno que me ha funcionado lo voy a decir no voy a decir lo que es porque kim ya sabemos que puede haber alguien ahí malsano que nos tenga manía al otro lado me lo descargue y psíquicamente exactamente compré un objeto vale que lo he cargado lo voy a decir con la intención de tengo que terminar este trabajo eran unas demandas y querellas contra un producto yo le llamo el compuesto v e imaginario vale y bueno tenía que escribir mucho y te dice una cosa lo cargue y está tengo que terminar el trabajo concentrarme enfocarme y varios días me levanté a las cinco de la mañana sin sueño y me fui al despacho a trabajar pum pum una paliza y tal y fue a raíz de cargar eso me dio como una energía especial y terminé el trabajo a tiempo porque tenía como unos plazos de entrega y me iba a pillar el toro y tal y te lo juro que me concentré en el objeto vale tengo que terminar el trabajo tengo que enfocarme no quiero para evitar distracciones y cumplirlo en plazo y con solvencia y bien hecho no de cualquier manera y varios días me desperté a las seis de la mañana saber y tal como sin sueño extrañamente y una energía especial no sé es como si el objeto me ayudara a terminar el trabajo tal y como lo había programado muy fuerte por eso es verdad que todo este conocimiento se puede aplicar para objetivos positivos o negativos de fastidiar a otro o entropecer a los demás pero también se puede utilizar un poco el poder de tu intención para magnificar tu resultado y bueno y hacer los trabajos positivos que tengas que hacer no porque en este caso intentar hacer justicia con lo que ha pasado con el compuesto pues creo que es justo no creo así que yo creo que funciona así no así de simple así es la carga técnica básicamente es un combustible es un combustible que tú vas acumulando y con tu energía sí que le pones intención ese combustible absorbe lo que tu mente e intención quiera que funcione si no haces nada entonces ese combustible ese éter irá por libre y tendrá a lo mejor la intención que tenga cargada en ese momento o lo mejor no tiene ninguna pero tú eres responsable de la intención de las de los objetos que cargas contigo por eso mismo vamos a dar otro consejo de que jugar con este tipo de cosas es regulero por ejemplo dar a alguien algo con una intención por ejemplo que se enamore de mí o que esto y tal que ahora está muy de moda entre las mujeres hay muchos vídeos de brujería y tal creo que puede tener un efecto rebote bastante negativo vale sobre todo si el amor no es correspondido no es tan fácil como parece y creo que el consejo que doy a la red consciente que jamás caiga en la tentación de utilizar nada de esto para propósitos egoístas es más esto no habría que hacerlo todos los días ni obsesionarse con esto porque hay algo muy interesante en todo este tema de jugar con el éter que se vuelve se puede volver adictivo igual que el cuchillo me genera probabilidad de que te corte otra vez empezar a trabajar con esta disciplina se convierte en una adicción yo lo noté y lo digo muchas veces yo hice un programa en contra de el uso del péndulo hebreo no sé que hay gente que lo utiliza para sanar pero es como todo simplemente yo aviso de por qué no deberías tener un péndulo porque yo vi un anuncio que decía quieres quieres saber si esta persona está enamorada o no de ti pregúntale al péndulo entonces más que ese concepto banal sutil tan mundano preguntarle al péndulo para eso estará enamorada de mí que más de una pregunta absurda además así es que en fin no no está diseñado para eso entonces todo eso vas a abrir portales y van a empezar a jugar contigo el propio péndulo y también vi cierto maestro sanador acásico no sé cuánto tal en su día que empezó a sacar el péndulo para todo vale para preguntar este café bueno es malo esta manzana tiene propiedades o no yo decía oye este día no tiene un péndulo el péndulo tiene un tío sabe decir este día no tiene un péndulo que el péndulo tiene un tío que se lo saca para todo y aparte cada vez que lo usaba yo notaba una carga de una entidad o algo porque yo lo noto como frío cada vez que saca el péndulo notaba el frío como si hubiera alguien paseando por ahí digo hostia tío por favor entonces por favor digo guarda el péndulo ya me cago en tu estampa ya está bien de preguntarle no entonces creo que genera adicción creo que tú empiezas a cargar el péndulo eso es energía inteligente etérica que adquiere consistencia individual y acaba manipulándote y está todo el rato el péndulo sácame pregunta esto y se vuelve el tío loco con el péndulo y la y las respuestas que te puede dar el péndulo también pueden ser perfectamente erróneas porque es que eso el péndulo es muy muy manipulable con la energía psíquica y tú puedes dirigir el péndulo en la dirección que tú quieras y aunque tú dices bueno es que yo estoy muy neutro y lo sé el inconsciente es más fuerte que el consciente y a veces te hacen poner respuestas que en el fondo te gustaría que fuera así y es así y yo yo no tengo confianza al péndulo yo sé que hay mucha gente que cree en el péndulo y que le gusta mucho el péndulo pero a mí no me gusta el péndulo pues mira como para tener como un objeto como que tengo ahí guardado me gusta está bien pero para trabajar con el péndulo yo porque me conozco a mí mismo no le tengo confianza claro es que es un riesgo en manos inexperta y tal como lo venden a la gente a las mujeres para que comprueben si están enamorados la persona que le gusta si va a conseguir trabajo son preguntas muy mundanas y muy básicas y no tienen sentido algo que me gustaría decir también que es positivo aparte de intentar no meterse en problemas con objetos antiguos que lo que tengamos del pasado cartas antiguas postales yo incluso conservo algunas fotos de mi pasado tal que estoy pensando en tirar no hemos acumulado mucha carga de objetos antiguos o incluso fotos en instagram ahora como moderna cosa foto en instagram de relaciones pasadas anteriores que ya no formen parte de tu vida creo que es bueno borrarla de las redes sociales si se te ha olvidado borrarla y sobre todo esos objetivos esos objetivos que están por ahí que son del pasado y que corresponden a relaciones sentimentales o personas que ya no están en tu vida porque todo evoluciona creo que es sano y bueno dar un repaso por los cajones y deshacerte de esos objetos duele porque forma parte de tu vida pero oye la vida avanza y evoluciona porque esa energía está estancada te está ralentizando la manifestación de tu presente y tu meta desde tu presente y tu futuro inmediato a eso cierto y correcto y a veces no hay nada como una mudanza para aprovechar para hacer limpieza cuando cuando uno se muda es cuando empieza a encontrar cosas que ni sabía que tenía y bueno al menos yo cuando me mudé aquí me deshice de un montón de cosas y estoy más más limpio que nunca y te está te estaba lastrando sin que tú lo supieras correcto la cuestión de todo este conocimiento que es que muchos dirán las mentes no tan expertas o que no están en esto pero si son solamente objetos eso son vuestras paranoias yo estoy haciendo en este caso de abogado del diablo eso son vuestras paranoias que estáis flipado la mente lineal pensaría eso pero claro la cuestión de todo esto es que esto funciona así lo quieras o no lo desconozcas o no es automático no depende de tu creencia funciona y opera así es a veces el hecho de conocerlo también te hace más sensible y empiezas a reconocer más cosas pero cuando uno es escéptico el escéptico también es una energía psíquica el escepticismo te puede servir muchas veces de protección el no creer en algo el no creer en la energía de una persona te protege contra esa esa persona aunque tú no lo sepas y a veces es un es una herramienta que es buena es buena tener como como elemento de protección porque aunque los escépticos sean muy escépticos están usando su energía psíquica quizás más fuerte que tú porque eso es como un escudo a lo desconocido porque le tienen inconscientemente miedo y el escepticismo les sirve de escudo es como una protección inconsciente si muy interesante lo que dices porque no se me había ocurrido pues claro yo hablo un poco para los miembros de la red consciente que toda la gente que está aquí son gente se les llama ahora personas santas altamente sensibles tienen una sensibilidad especial y notan mucho todas las cosas pero es cierto lo que dices aquí sea lo primero es que todo esto afecta objetivamente pero también es cierto que todas esas personas que dicen yo paso de eso y yo ni me acerco que no que no quiero que me deje que no quiero saber nada de eso que no me interesa ese escepticismo frente a disciplinas energéticas funciona de escudo protector gracias por ese apunte porque es muy importante y sobre todo muchas personas claro con este conocimiento ahora cuando le va mal en su vida le echan mucho la culpa a los objetos vale y para nada claro es que tal y le dan quizás excesiva importancia porque claro nada de todo esto puede incondicionar en tu vida de manera tremenda no el que en control del tesoro estoy seguro que si lo hubiera conocido hubiera podido deshacerse de él o en mitad del camino tomar alguna otra indicación no pero claro un tesoro ancestral por eso tiene una carga aunque sea escéptico la energía acumulada de año que estaba ahí pues era demasiado poderosa no pero lo que dice joaquín es muy importante el escepticismo vale cuando hay algo de esto sobre ataques psíquicos mamma mira un tuerto etcétera etcétera bueno no son tonterías voy a seguir con mi vida esa fortaleza no me afecta esa esa fuerza mental funciona como espada y es una o como capa protectora y es una herramienta muy bien traído kim así es desde a veces no son cosas simples son cosas que parece que sean tontas pero así no sí es que es que funciona y a veces el mismo inconsciente te lo va atrayendo para que actúes de esta forma mira finalmente hay algo que voy a contar querido kim que no son objeto porque aparte de la movida de la ropa de otras personas voy a decir una cosa de gran tip final y es que tampoco dejéis que os toque la cabeza cualquier persona el tema de la persona sobre todo la mujer el que te tinta el pelo o todo lo que toquetea para lavar tiró todo eso dicen que es algo bastante sensible porque el que puede ver el éter y tú yo hacemos nuestros pinitos de intentar ver la energía que fluye por la punta de los dedos es la más fácil de ver de ahí hay una carga etérica alrededor de las puntas de los dedos y si alguien está sucio energéticamente te toca la cabeza no es bueno te lo pega no sé si tú lo conocía y aparte el cabello es muy eso eso son antenas receptores de hecho toda la piel eso es un órgano sensitivo y el cabello tiene una carga de sensibilidad extra que te hace más más sensible a ese tipo de energías entonces cuando te tocan el cabello te lo acarician depende mucho quién te lo haga no si te lo hace pues 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 tu pareja te lo hace tu madre bueno es una cosa distinta a que te lo haga alguien que te quiere manipular con según algún algún gesto de cariño o lo que sea muy interesante por eso claro las personas que sabemos que quieren algo que quieren dominarte y tal vez este tipo de tocamiento y tal yo creo que ahora ya se puede se puede percibir que no hay no que bueno si lo puedes evitar mejor yo tengo un amigo que es tiene una gran disciplina de voluntad alimentación consciente deporte y ciertas personas que dice este tipo de personas mejor ni darle la mano tío tiene tiene mucho cuidado con esto y bueno tiene higiene energética y le da valor a todo esto sin conocer la ciencia del éter pero intuitivamente él sabe que a ciertas personas mejor ni darle la mano que se te pega bueno pero volviendo a los objetos volviendo a los objetos hemos hablado de los objetos del museo del callo del tesoro de tutancamón el tesoro del carambolo hemos hablado de los talismanes las cartas de amor los objetos y los zapatos y chaquetas de otras personas hemos hablado de los cuadros de obispos estos siniestros que están en toda la iglesia en todos los museos y las iglesias que se visitan hemos hablado de las casas como la del resplandor y la del tacañor que le llamo yo es una cierta zona de córdoba que te lo juro que está allí yo no sé si habría haber el fantasma de un antiguo judío porque está por la judería de córdoba que es que se vuelven obsesionados con el dinero el dinero por dios lo visto en a lo largo de años y los sitios afectan la carga etérica hemos hablado también de la mano de fátima talismanes positivos de protección y objetos cargados negativos especialmente a los espejos que lo tienen de todo están cargados si son antiguos y encima abren portales a otras dimensiones correcto entonces entonces bueno si quieres comentar algo más que tenga en tu libreta o hacer algún apunte porque la cosa no me vea repaso es que todo más o menos para asumirlo todo estamos rodeados de materia está esta materia puede tener forma de muebles puede tener forma de libros puede tener forma de ropa y que no es una materia estéril sino que es una materia que puede almacenar vida y esa vida es la energía psíquica energía del éter que se impregna como si fuera un imán como si fuera una una esponja y esa esponja puede tener como manchas o suciedad etérica que te puede influenciar y de hecho de influencia de una forma repetitiva negativa y entonces lo mejor es hacer ese tipo como de limpieza de cosas que ya están viejas de cosas que ya no utilizas porque está están cargadas de ese tipo de energía al igual que puede haber otros objetos que también pueden tener una carga o un aura especial benéfica sanadora protectora que ya lleva que tú mismo lo has implantado ahí por lo mejor ya lo ha implantado algún ser querido tuyo sea familiar o no y ese objeto tiene una carga protectora increíble que no tiene ni ningún otro y está hecho diseñado especialmente para ti porque ese objeto sólo te va a proteger a ti y a nadie más porque es como tiene como un código que sólo enlaza contigo lo he dicho otras veces si tenéis algún objeto sospechoso y tal y no sabéis qué hacer las abuelas decían que había que tirarlo al río el objetivo cargado de alguien más sano tirarlo al río pero es porque la corriente del agua descarga de técnicamente y una forma que hago yo de intentar descargar objetos sospechosos es ponerlo simplemente debajo de la corriente del fregadero vale sobre el vórtice sobre el fregadero bajo el chorro de agua y sobre el agujero ok es una forma quizás de descargar el objeto y la energía negativa la limpia no exactamente el agua sino la corriente etérica genera el agua y el vórtice que se lo lleva vale esto como lo he comentado en otras partes de la divulgación y sería otra forma que en algunos objetos te puede funcionar dejarlo un ratito fuera es una forma lógica lógicamente la energía de un río pues tiene más más potencia o más poder o una cascada que el grifo de tu casa pero no todo el mundo tiene pues la fortuna de vivir como heidi al lado de una cascada de un río y de y de un manantial y tiene que tomar los recursos que tiene a mano más más próximos sí señor sí señor es un truco lo comenté alguna vez me acuerdo una vez que bueno en el año 2020 pasaron muchas cosas incluso ataques psíquicos a divulgadores cosas malas malas miradas la gente estaba pelea de tal una de un día que me vi muy mal y había una fuente tipo catarata o cascada si os ponéis cerca o lo que sintáis que vayan pegado malo ponerte debajo de una catarata que sea una fuente artificial que puede ayudarnos en la corriente de agua lo explica muchas de la corriente de agua limpia energéticamente igual que si pasas por un puente vale el otro día tuve la suerte la fortuna de cruzar el duero por la desembocadura en oporto y notas toda la carga vital del río y notas como se lleva todo lo malo no entonces bueno la corriente de agua que al fin y al cabo es una corriente de éter invisible boom que limpia porque como ha dicho muy bien joaquín es más fuerte que tú así que lo grande de esto de la ciencia del éter es que los objetos que aparentemente son inertes no están inertes del todo no se puede decir que estén muertos porque porque en este universo todo está vivo o sea lo que decía que al pribra discípulo de de insten uno de los padres de la física cuántica o de la mecánica cuántica decía que aquí todo está vivo no que cuando una hoja se despega de un árbol y se cae al suelo y se deshace se consumen los nutrientes por la tierra y la tierra genera vida nuevamente o sea todo está en continuo movimiento y los objetos aunque aparentemente estén quietos también adquieren carga de manera interactiva este es este este la ciencia del éter lo que estudia es que todo es un gran compuesto de éter compuesto en secciones y todo es constantemente interactivo y está en constante movimiento e interacción mutua unos objetos con otros así es explicado excelentemente todo tiene vida desde un granito de arena hasta una persona todo un árbol lo que sea todo tiene vida hasta una piedra incluso las piedras emiten radiación la radiación es energía es vida tremendo pues me parece fascinante este conocimiento lo vamos a dejar aquí y bueno sin prejuicio de que otro día hablemos de otra cosa va a ser una hora y tres cuartos y tres cuartos que hay en nada vale yo sé que la gente quiere más podemos estar aquí siete horas más pero bueno vamos a dejarlo con una hora y tres cuartos que se dice pronto así que lo que hago es que te mando un abrazo etérico que como bien sabe el éter está todo interconectado y el abrazo más que lo pienso ya te está llegando de manera instantánea de forma no local tú lo estás sintiendo ya me llegó instantáneamente vale oye pues espero que nada por por darme este espacio en tu canal y bueno la gente sabe que tú y yo somos muy buenos amigos tenemos una relación desde hace ya 11 unos cuantos años y somos como canales hermanos un salto cuántico y la ciencia del éter sí porque nos gusta lo mismo y tenemos una sensibilidad parecida porque claro es la clave de todo de comprender todo lo que pasa es comprender la ciencia del éter por tanto también os animo a visitar el canal de joaquín del que yo soy fan y cada día estaba cada día está mejor se supera a sí mismo y me encanta la verdad y bueno con esta reflexión es tan bonita vale de que todo está vivo y es interactivo y hay que estar lo más saludable posible y en constante movimiento quitando lo malo y la energía que está estancada os mando todo un abrazo y espero y espero que haya disfrutado tanto de este programa como yo me lo he pasado de bien hablando con mi amigo joaquín piquer porque esto decía él es más la entrevista de una entrevista no esto es una charla de amigos y espero que se haya transmitido vale porque además toda esa emoción de yo lo noto así no todos si hablamos de lo que nos gusta esto impregna la conversación y el éter y la gente lo percibe no el buen rollazo espero que haya sido así así es así yo también lo he disfrutado yo digo estos temas son los que a mí me emocionan a mí me gustan y me motivan para para seguir adelante tanto en mi canal como en mi trabajo bueno pues te mando un abrazo enorme y le mandamos un abrazo a la gente del canal la ciencia del éter y de un salto cuántico hasta muy pronto amigos y nos vemos en nuevas reflexiones nuevos acercamientos y planteamientos súper novedosos y que aporten a nuestro espíritu y a nuestra alma chao chao gracias y y y y y y y ¡Suscríbete!